La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha impuesto al Racing una multa de 30.000 euros por incumplimiento en la adquisición de los derechos audiovisuales. El conjunto cántabro firmó acuerdos audiovisuales con MediaPro por más de tres años, medida que estaba prohibida desde 2010. Y en lo meramente deportivo, el Racing venció con contundencia este fin de semana el tropezón en el derbi regional que se disputó en Santa Ana. Los santandarinos ganaron por cinco goles a cero en un partido en el que demostraron que son claros favoritos para ascender a segunda división. El Racing dio un golpe de autoridad ante un voluntario su tropezón en el derbi regional que se disputó en Santa Ana, donde el césped de hierba artificial no estaba en las mejores condiciones. Eso sí, en las gradas zaniegas se vivió un gran ambiente festivo y futbolero, digno de un duelo cantabro en segunda B. No hubo sorpresas. En el minuto 21 el Racing ya consiguió inaugurar el marcador. El central no fue capaz de despejar un balón. Cone aprovechó el regalo para quedarse solo ante el portero del trope al que fusiló con la pierna izquierda. Los zaniegos fueron a por el partido. Incluso marcaron en el 29, pero el colegiado lo anuló por fuera de juego. Segundos antes de llegar al descanso, el Racing sentenció. Cone disparó a portería. El rechace lo recogió Mariano haciendo el segundo de la tarde. El segundo periodo comenzó con la misma tónica que el primero. En otra contra del Racing, pase de la muerte de Nieto, que Cone definió bien, logrando el tercero. Los santanderinos no se conformaban y en jugada de estrategia llegó el cuarto gol del partido. En el minuto 74, Granero de cabeza conseguía perforar la meta defendida por Torronsoro. Sin apenas haberse recuperado del gol, llegó el quinto y último tanto de la tarde. En el minuto 76, Sergio Conde despejó hacia portería, marcando en propia puerta. Con esta victoria, el Racing asciende hasta la segunda plaza de la clasificación, mientras que el trope sigue en puestos de descenso a tercera división. Ocupa la decimoctava posición. Por su parte, el Noja no pudo romper la racha negativa de las últimas jornadas. Los costeros terminaron cayendo en la caseta ante la Sociedad Deportiva Logroñes por 1-2. Con esta nueva derrota, los nojeños llevan seis partidos perdidos de forma consecutiva. Empezaron mal las cosas en la caseta. El equipo riojano se adelantó al cuarto de hora de partido por medio del puente al botar una falta. A pesar de este varapalo inicial, los locales reaccionaron. Pocos minutos después, igualaban el marcador. Ricky remató de cabeza un centro de Nacho. El golpe de gracia lo dio la Sociedad Deportiva Logroñes a cuatro minutos del final del partido. John Moya deshizo la igualada tras recoger un balón suelto en el área. La situación deportiva del Noja es preocupante. De hecho, no realizó ningún cambio en todo el partido. Los 11 que empezaron jugaron los 90 minutos. Además, los números no invitan al optimismo. Seis derrotas consecutivas, tres goles a favor y 14 en contra son los números del conjunto costero en las seis últimas jornadas, coincidiendo con el cambio de inquilino en el banquillo. Marco Ruiz no consigue enderezar la situación de una plantilla totalmente rota en el aspecto anímico. Como colmo, en el acta del partido, el colegiado reflejó que el Noja no pudo abonar el recibo arbitral por carecer de dinero en efectivo.